3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 24,-30. Lo que pasa es que tú eres visitante pero eres residente, no le hace falta Calle 13 Ahora mira como viene a matarte porquería Porque este es el Chato, lo bailo a bailar bachata todos los días Si, pero tienes lo que necesitas Chato te mata ya como si fuera un sota Porque ya sabes que ahora venga Bobby Club Yo si te digo que yo hago más rap Yo te digo que aquí yo tengo todo el poder, ven Bobby Club Yo te mando para el Seol con un juez Y yo vengo por mi propia de todo y rap Dice 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 Que bachata que el Chato este siempre me decía Esta es esta mula que le digo que va a haber salzón y va a ir a traer la tortita Pero no te quedes sin aire, creen que si no la gente no te entiende Y no es alta pero te metiste en este merengue Ya lo viste hermano que metiste en este merengue Ellos irían bien alto el Chato, el Chuti Y solo que dieron Chapecoense Dice 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 Muestras en la cuenta de 3, 2, 1, ¡Réplica! 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. ¿Quién empieza? Sí. ¡Ánimo de los 2, vamos a luchar, si puede! Si puede, madre. ¡Ánimo! ¡Vamos a comenzar yo, porque ellos comenzaron otra! ¡Vamos, en tutri! ¡No, perro! ¡No! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Estilo me! ¡Con la mano arriba, pues, muchachas! ¡Quiero bailar con la mano arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! 1, 2, 3, y se lo damos en 3, 2, 1, ¡Réplica! La baluta usa como un alajazán, pero palabras se tienen como abracadabra. Ya sabes que subo al igual que un Taj Mahal, estoy con trece, soy el guardián del Samabaj. El Samabaj, pero sabes que escoge, yo no sé por qué este pendejo ya se cree, monje. Porque yo traigo mucha lírica para ti, vos sosangui, no pudiste dominar nada por dejar a Patik. A Patik, a Patik, mejor como Abel, ya le puse Caín, Velázquez, ¿entendiste fin? ¡Claro que soy un monje, puntos como Shaolin! Yo no tomo Shaolin, el muy cabrón, fuego hijo de puta, de pulmones, el dragón. Es lo que te digo, aquí con el vinilo, vos estás más oprimido que el partido comunista chino. Ya te trabaste, esa que no sirvió, que me habla de fuego a este maldito mongol. ¡Claro que él es fuego, porque es un hijo del sol! Yo soy catara en luna llena y te hago sangre control. ¡Bien! 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 ¡A la siguiente ronda! ¡Otra una para el que ha escuchado! ¡Siguiente batalla!